Bird Machine Bienvenidos de vuelta por el canal Y por el día de hoy os traigo una nueva serie que se llama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Heces eso? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Oh, mía, mía! ¡No! ¡Déjame tomármelo! ¡No tiene sentido! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A分ad la check! ¡Oh! This is what we start off. Did you vote on the unvaulting event? What? Did you vote in the unvaulting event? Yes. What did you vote for? I voted for the drum gun because I liked it. Yeah, me too. I knew this is the guy who voted for the drum gun chat. I really love the drum gun. Yeah, why do you like it? Because it shoots more fast and it has more skills. Yeah. Let's go. ¡Muere! ¡Pero qué! ¡Qué robo! ¡Pero qué robado! ¡Por favor! ¡Pero qué robado! ¡Qué robo me acabo de hacer! ¡Pero, Epic Games! ¡Por favor! ¡Pero! I found a God Tyr hiding spot. ¡Oh my God!! ¡Oh my God! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.